Noticias del Poder Informativo quince noventa de Radio Perla siete de la mañana cincuenta y dos minutos rápidamente pasamos a informarnos desde Colombia cadera de noticias desde Bogotá Colombia nos tiene informaciones noticias importantes desde Colombia Panorama Nacional Noticias RPTV dirige Daniel Muñoz Un especial saludo y muy buenos días para todos ustedes, soy Hasbrey Dimarentes y me complace acompañarlos hoy con el balance de las noticias más importantes en este Panorama Informativo comenzamos En otras noticias el Departamento Nacional de Planeación anunció que pronto se iniciará la toma de municipios en colaboración con alcaldías municipales para entregar el ingreso solidario, Paula Osorio con más información El programa ingreso solidario avanza hacia un tercer giro por ciento sesenta mil pesos, sin embargo, quienes aún no han recibido esta ayuda pero fueron seleccionados, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, les asegura que no han sido descartados para recibir el beneficio Cerca de quinientos mil hogares no han recibido todavía el primer giro, ¿qué pasa con ellos? Pues a ellos les enviaremos los tres giros en uno solo, les mandaremos cuatrocientos ochenta mil pesos Según cifras del DNP, ingreso solidario ha llegado a más de dos millones cuatrocientas mil familias en todas las regiones del país Vamos a continuar llegando a los que nos faltan para los tres millones de hogares que es la meta, para eso hemos dispuesto un nuevo proceso se llama toma de municipios, lo hemos hecho con ciento sesenta y ocho municipios muy coordinados con las alcaldías para poder llegar a hogares que no tenemos los datos actualizados, con ellos llegaremos de forma presencial. Por eso fortalecieron la red de entrega presencial y a través de varias entidades bancarias esperan llegar a trescientos sesenta mil beneficiarios más apoyados directamente con las alcaldías municipales Y hasta aquí el panorama nacional de noticias RPTV, no olvide visitarnos en nuestra página web y seguirnos en todas las redes sociales. Mi nombre es Hasbrey Di Marentes y fue todo un gusto acompañarlos. Hasta pronto Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!